Música Mi conclusión sería que en general, yo creo que lo que deberíamos proponer, ¿no? Con los mensajes, en nuestras reuniones de mensajes Es que hace mucho, porque por ejemplo, de arte hay muchas cosas ¿Qué es lo que preocupamos nosotros? Yo lo que encuentro es explicar esa hueá Porque por ejemplo, ¿por qué yo voy a su penca? Porque por ejemplo, ¿por qué? ¿Podemos hacerlo? Sí, porque a mí por ejemplo, cuando me explican, yo te lo dije el otro día Cuando a mí me explican una película, ¿por qué es buena? ¿Cachai? O ¿por qué es mala? O ¿por qué podías verla? O sea, ¿sabes qué vamos a hablar del Kodak? Hablemos de Kodak, ok Mira, esta película no va a ser para llorar No le hace en la población el sufrimiento de algún que no puede hablar ¿Cachai? Entonces cuando de repente te explico esta película Me ha pasado muchas veces y en las mismas conversaciones que nosotros hemos tenido A mí igual se me ha aprendido el apoyito Es como, ¿cómo aporta el programa, cachai, a la gente que lo escucha? Yo te explico esta obra Para que tú entiendas el sentido de esta película Y así la podéis ver, si ya la viste, vela de nuevo y la vais a ver con otro ojo Claro Por ejemplo, a mí me pasó, me pasó una brilla en este podcast Con el chachazo de Will Smith, cuando hablamos Sí, a mí me quedó muy latente, ¿cachai? Cuando hablamos, llegamos a la conclusión del manejo Le faltó manejo Una persona que está altamente preparada, ¿cachai? En un espectáculo de... Estamos hablando de lo mejor de lo mejor ¿Cachai? Donde una caga es... Es frígida No está cualquiera No, y ya marcaba siempre, claro Claro, si por ejemplo, güey Se cagó 10 años, güey No sé, se va a ir Peligüe, entonces Yo siento que, por ejemplo, Spiderman Spiderman, no sé, de repente sería como muy forzoso De hacerlo Pero yo creo que... O sea, yo creo que el arte se debería explicar Por ejemplo, yo traté de entender, por ejemplo, las obras, las pinturas Y una persona me decía, es la sensación que te da No es más que eso Es como lo que te da una música, una película Es como, esto no te gustó Ahora, el arte tiene que ver un poquito más que de repente Hay pintura A mí me pasa que yo puedo dimensionar un dibujo Porque yo dibujé Entonces yo sé que el logo es bueno O la guitarra es más obvia La música es más obvia La película Pasa más por lo que te gusta Pero yo creo que por ahí puede ser otra cosa ¿En qué te aporta el programa? ¿En qué te aporta la película? A tu vida Las versos es que Amigo, no te juzgues Por lo que ya no puedes cambiar Dilo, dilo que hay en tu corazón Aunque sea de mierda Pero dilo, no Sácalo Oye, bueno, hay enfermedades Hay enfermedades para concluir Hay enfermedades Por ejemplo La diabetes Se asocia como al dolor A la falta de cariño O sea Hay gente que tiene problemas A la columna A la weá Acá La acción del dolor Y la emoción A mí me cuesta un poquito Pero sí Pero sí estoy consciente De que las emociones cuñeras Te pueden hacer cagar físicamente ¿Sabes? Sí No, no Un programa médico Está bueno Está claro No, aquí No, aquí Oye, hablando un poquito Recomando un poquito Tu idea anterior Tu idea anterior De como explicar el arte Y todo ese dolor Me gustó a todo el concepto Porque Creo que Claro Porque creo que La gente siempre tiene A mí esta cosa me carga A mí del cine La gente siempre tiene miedo Un poquito A dar su opinión Real Del arte en general ¿Sabes? Siempre está esperando Que otro hable Porque como siempre Uno se siente ignorante En el arte Claro Siempre Nunca Claro Nunca decir Tu opinión En realidad Siempre está esperando Como que otro la vive Y todo Y no No se trata De ese arte El arte Julián Se trata De observar Una pintura Escuchar una canción Ver una película Escuchar un poema Y algo Algo te pasó Con esa weá Y se acabó Y eso es Te pasó así Te pasó Te llegó Te llegó Puede ser muy básico El mensaje ¿Cachai? Porque este mensaje Te lo puede entregar Leonardo da Vinci Con un gran pincel O te lo puede entregar Zabaleta En una teleserie Muleá ¿Cachai? Así de nivel Así de nivel La diferencia En los niveles Pero te puede pasar En ese sentido Todo arte es válido ¿Cachai? Los hueones que hacen Teleseries Se especializan justamente En este tipo de cosas ¿Cachai? El beso fácil La canción de Chava Y ahí saca Hay una emoción Y funciona La abuelita Está maravillada Y va Que lindo El sabalete El arte Se trata de sentir La cola Eso Eso Pero también Pero también Y aquí Porque Esto que acabo de decir Todos los amigos Que son un poquito Más cristian Me matarían un poquito Porque también Hay otro Un poquito más Más arriba Que es técnico Que es técnico ¿Cachai? Tú tenías una técnica Para tocar la trompeta Y en ese sentido A lo mejor Las dos Un hueón que toca más la trompeta Y un hueón que toca bien la trompeta A lo mejor te puede emocionar Los dos Con las dos propuestas distintas Pero un hueón que es bueno Para tocar la trompeta Es bueno para tocar la trompeta ¿Cachai? Es mejor que el otro Y eso es Innotable Porque hay una técnica Detrás Que termina Déjame Dale Dale Es que Mira Está bien O sea Está bien Pero hay unos parámetros También Como el arte O sea Sí O sea Por ejemplo O sea Vamos a hablar Por ejemplo Podemos proponer cosas O decir Por ejemplo A ver Primero Yo no recomiendo películas Yo hablo de películas Porque Generalmente ¿Es una buena diferencia o quién? ¿Es una buena diferencia o quién? Yo no recomiendo ni una hueá Porque Te va a hacer observación O una hueá Pero Porque por ejemplo Primero Los gustos son muy diversos Segundo Hay muchos hueón que es cerrado No Yo soy de puro rock Es de ser los peores Sí Sí No justo Metal Power Sinfónico Ya O por ejemplo Lo bueno es que son Más filósofos Así que son como Voy a hacer que yo Pero igual tú tenés que tener una estructura Por ejemplo Es como Si a mí me gusta escribir Y escribo una anécdota No está bien esa huevo Aunque me vaya bien Ya Porque La gente le va a gustar la anécdota Pero no No tiene inicio No tiene desarrollo No tiene final No tiene giro No tiene que ser de personaje ¿Cachai? Entonces Yo creo que por ejemplo Hay películas que por muy Pop sean Yo creo que vale la pena Y lo otro Que ese era el punto Porque no había Para terminar mi conclusión Y no interrumpirte la teoría Era eso Que también hay parámetros Pero también hay estilos No puedes comparar estilos ¿Cachai? A ver Un hueón que aprende Aprende a tomar A tocar la trompeta Los dos hueones aprenden a tomar trompeta Pero uno la va a tocar mejor Claro Y el otro Y ese hueón en su estilo Quizás brille O quizás No brille tanto como el otro Un ejemplo ¿Cuál es esa hueá? ¿Cuál? La maraca No, no, no La El guiro El guiro Para la gente que no cacha El guiro es como El hueón que toca la guitarra Del año 80 El que se lleva a la mina Más placentos No sé si la llevará Sí Es que no, no Tócate una cumbia sin guiro Tócate una cumbia sin guiro Es como Un poroto sin Sin huyenda Es como Le falta algo al plato Le falta algo importante Y bueno Ahí no va El loco La mina montada de elegirte Que el guiro del guiro Es la estrella O la boca ¿Castá? Hay locos que No sé Igual bajo algunos parámetros ¿Castá? Y no hay que ver eso tampoco ¿Castá? Por ejemplo El negro de maíz que Por ejemplo Ya El guiro No es El guiro Por ejemplo A lo mejor Punte Pero es Sentida ¿Castá? El guiro 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 El guiro